Un yacaré. Si te muestro los dientes, por favor, no te asustes. En el agua y en el barro, mi sonrisa así es. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame sin poder. Mis amigos del estanque dicen que he nado muy bien. Paseando por el estero a mi casa llegaré. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame sin poder. Si te muestro los dientes, por favor, no te asustes. En el agua y en el barro, mi sonrisa así es. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame sin poder.